Por su parte, Envigado guardará recaudos para enfrentar a Medellín, toda vez que urge de la victoria, pero no conoce a profundidad la nueva versión del equipo rojo. Con la llegada de Jonathan Estrada al equipo, el técnico Eduardo Lara siente que tiene un respaldo importante. Para este semestre, lógicamente que se necesitaba porque sabíamos la situación en que estaba Envigado y los puntos que se han perdido por no tener ese equilibrio. Entonces ahora con estos jugadores de experiencia, más los jugadores que tenemos de juventud acá, creo que va a ser bien importante. Y así lo ve también el jugador de 36 años, quien considera que el balance de experiencia y juventud es ideal en cualquier equipo. Hace un par de meses venía trabajando con el grupo, entonces por ende sé más o menos la idea del profe, conozco ya muy bien a cada uno de los muchachos, entonces creo que eso le facilita a uno mucho más el trabajo. En Envigado esperan un independiente Medellín renovado con la llegada del nuevo técnico. Pensamos que van a cambiar su estilo de juego, su forma de jugar, como te digo ya queda esperar, mirar cómo juegan ellos bien y ya nosotros buscar un partido conforme nos sirva a nosotros. Envigado será local ante Medellín a las 5 y 45 de la tarde. Medellín a las 5 y 45 de la tarde.